Nuevo gel para el cabello ESMI, el mejor fijador ahora con aloe vera y filtro ultravioleta. En la escuela, el trabajo y para el uso diario, gel ESMI te mantiene el peinado sin residuos y sin dañar tu cabello porque no contiene alcohol y te brinda máxima protección con el aloe vera. Gel para el cabello ESMI es mío. Búscalo en tu tienda Hasco de la esquina y recuerda, haz una inversión y no un gasto en tiendas Hasco.